Muy bien Gargano para el Mono Pereira, se metió en el área, fue hasta el fondo, tiró, ¡goool! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol el Mono Pereira! ¡El Mono Pereira, una jugada bárbara entre Gargano! ¡30 y pico! ¡Caminaron por el costado del campo de juego! El Mono como si fuera un equilibrista, iba por la línea de fondo Miró al medio una vez, dos veces, tres veces Lo confundió al arquero Y cuando todos esperaban el centro Le pegó con la parte externa del pie derecho Para meter la pelota en el arco de Rentistas ¡Tres minutos! ¡Una monada la jugada! Peñarol 1, Rentista 0, Maxi Pereira ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés La forma que define además, porque No es que llega ahí en un punto en el que no tiene nada que hacer Y por lo tanto le pega para el arco por la duda No, es un remate absolutamente intencional Curvado para tratar de encontrar el lugar Entre el arquero y el palo para hacer el gol Creo que es el primer gol del Mono Pereira en Peñarol Una jugada de mundialistas, ¿no? Casi retirados entre Gargano y el Mono Pereira Para el primer gol de Peñarol 37 años para el Mono Para Maxi Pereira Que fue a abrazar directamente al Mota Walter Gargano Se preguntaban si iban a extrañar Giovanni González Que lo van a extrañar Que arranque para Peñarol ¡Suscríbete al canal!